Música Música Palwag silpuan Bating At nalangay Sa aking Música Tangbang gamlay ni Tom Kalsong Siam tuig Namin Ngay Selungtuk Lam Bangpag Solang Swal kain Keifondan Hay bang Aklah May Música Zayon Kopi Tuk Pial Kavani Música Palwag silpuan Bating Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!